En Panamá, un técnico hispano-danés ve difícil el futuro de los centroamericanos en la Copa Oro. En España, un argentino piensa que el Barcelona, gracias a él, está unido y con objetivos claros. Y en Sudamérica se vive a toda máquina la Copa Libertadores. ¿Por qué somos diferentes? Porque somos el auténtico sabor de República Dominicana y el Caribe. Especiales de lunch. Especiales de bebidas. Y los cumpleaños comen gratis. En el 5-10, Pleasant Hill Road de Lidlund. Comenzamos en España, donde el delantero argentino Leo Messi afirmó en una entrevista al diario Sport que tras su intento de dejar el equipo azulgrana este verano, asume sus errores. Y precisa que si existieron, fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona. Messi cree que sumando pasión e ilusión, será la única forma de poder lograr los objetivos. Siempre unidos y remando en la misma dirección. Pasamos a Argentina, donde el Boca Juniors se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores al empatar sin goles en la quinta y penúltima jornada del grupo H con Libertad, que ahora depende del Caracas venezolano para pasar a la siguiente instancia. El Ceneice lidera con 11 puntos al Libertad Paraguayo, que tiene menos uno la diferencia de gol, y quedó con siete junto al Caracas venezolano, que tiene más uno, que jugará este miércoles ante el Independiente Medellín, que perdió los cuatro partidos. Vamos a Ecuador, donde la Liga de Quito adelantó su clasificación a los octavos de final en la misma Copa, al golear por 4-0 al campeón peruano binacional, que se ha despedido del torneo en la penúltima fecha del grupo D. La formación ecuatoriana acumula 12 puntos de 15 posibles, y tiene pendiente la próxima semana un partido contra el River Plate en Buenos Aires. River Plate, que suma siete enteros, cerrará la quinta jornada este miércoles en casa, frente al Sao Paulo, tercero con cuatro. Y terminamos en Panamá, donde el seleccionador de ese país, el hispano-danés Thomas Christensen, reconoció que todos los grupos se ven difíciles, luego del sorteo para la Copa Oro 2021, porque terminar sembrados con su similar de Qatar lo complica más. Honduras y Qatar lo hacen más complicado, lo digo con todo respeto por Granada, precisó Christensen en un video difundido por la Federación Panameña de Fútbol. Para conocer más noticias de la Copa Libertadores y de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com.